Buenas tardes señoras y señores concejales. Se inicia la sesión extraordinaria correspondiente al 6 de abril del 2016 con el siguiente orden del día. Primer punto, aprobación si procede el borrador del acta de las sesiones anteriores de fechas 18 de febrero y 4 y 8 de marzo del 2016. ¿Alguna objeción a dichas actas? Se aprueban. Segundo punto, toma de posesión del concejal electo don Joaquín Robles Sánchez por la candidatura del Partido Socialista Obrero Español. Espera, Joaquín. Señor secretario, tiene la palabra. Junta Electoral Central, credencial de concejal, don Carlos Granados Pérez, presidente de la Junta Electoral Central. He pido la presente credencial expresiva de que ha sido designado concejado de Intervento Linares, don Joaquín Robles Sánchez, por estar incluido en la lista de candidatos presentada por el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía en las elecciones locales de 24 de mayo del 2015, en sustitución por renuncia de don Daniel Campos López. A lo efecto de su presentación de Intervento Linares, he pido en Madrid a 11 de marzo del 2016. Bien, a continuación tomará posesión un compañero del equipo de gobierno, que lo ha sido anteriormente, que lo vuelva a ser desde esta tarde y que yo creo que nunca ha dejado de serlo y quiero retraerme hace unos plenos atrás, unos meses atrás, que les decíamos, y yo les decía desde aquí mismo, es cuestión de meses, para que vean ustedes cómo es cierto. Y ha sido cuestión de meses en que esta persona, aunque estaba de alguna manera desempeñando un cargo de confianza absolutamente lícita y, por supuesto, en mucho menos grado y frecuencia que en cualquier otro ayuntamiento, puesto que es el único caso que tenemos, y que mantendremos, ya les digo desde ahora, mantendremos esa asesoría concreta en virtud de lo que sea necesario, puesto que se han producido jubilaciones en la alcaldía y demás. Y ya les adelanto que se verá, por supuesto, en comisión, todo lo que venga después, para reorganizar y reestructurar todo lo que son los servicios propios de la alcaldía, como de las distintas áreas de gobierno que vendrán en un punto posterior, como es natural, esa reestructuración. Gracias. Don Joaquín, si usted tiene la amabilidad… Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal, con lealtad al rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Gracias. 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 Con el aplauso, y como nunca te has ido, pues aquí sigue, afortunadamente, para nosotros y el equipo de gobierno. Gracias por tu labor y esperamos que la sigas desempeñando como tal. Tercer punto, dar cuenta del escrito del portavoz del Grupo Socialista relativo a la nueva composición del Grupo Municipal, que es lo que corresponde. Sí, pues… Don Juan Fernández Gutiérrez, portavoz del Grupo Socialista de la Junta Ventolinares, da cuenta de este pleno de la nueva composición de su grupo, quedando al grupo existente la incorporación del mismo del nuevo concejal Joaquín Robles Sánchez. Punto número 4. Aprobar la nueva designación de los miembros de las comisiones informativas y demás órganos colegiados pertenecientes al Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español. La secretaria. Convocatoria para Andalucía, don Sebastián Martínez Solá y doña Juana Francisca Cruz Sánchez. Por Ciudadanos Linares, don Juan Carlos Trujillo García y don Salvador Herbas Casas y por Cilus, Francisco Javier Brís. La Comisión Informativa de Obras, Servicios y Participación Ciudadana, por el Grupo Socialista, Don Luis Moya Conde, don Juan José Manuel Sánchez y don José María Rosalía. Por el Servicio de Obrero, por la Facultad de Obras, con convocatoria para Andalucía, don Sebastián Martín Solá y don Juan Juan Francisco Cruz Sánchez. Por Ciudadanos Linares, don Juan Carlos Trujillo García y don Salvador Herbas Casas y por Cilus, don Francisco Javier Brís Peñar. La siguiente comisión es Comisión Informativa de Gobierno Interior, Economía, Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas. Por el Grupo Socialista, don Luis Moya Conde, doña Carmen Domínguez Carballo y don Joaquín Gómez Mena. Por Izquierda Unida Convocatoria por Andalucía, don Sebastián Martín Solat y doña Juana Francisca Cruz Sánchez. Por Ciudadanos Linares, don Salvador Vazcasa y don Juan Carlos Trujillo García. Y por Cilu, don Francisco Javier, bispeña Albert. Y la última, la Comisión Informativa de Deporte, Medio Rural, Salud y Consumo. Que por el Partido Socialista, don Rafael San Pedro Castañares, doña Laura Berja Vega y doña María Isabel Selva Sevilla. Porque el Partido Popular pasa exactamente igual. Por Izquierda Unida Convocatoria por Andalucía, doña Juana María Cruz Sánchez y don Felipe Padilla Sánchez. Por Ciudadanos Linares, don Salvador Vazcasa y don Juan Carlos Trujillo García. Y por Cilu, Francisco Javier Briss, bispeña Albert. Partido Popular, que me pase luego la designación. De lo mismo. Bien, ¿alguna intervención? No hay ningún problema, se aprueba. ¿Algún error? Nada, ¿no? Se aprueba, por tanto, señor secretario. Punto número 5. Propuesta de modificación de los consejeros a designar por el Grupo Municipal del Partido Socialista en el Consejo de Administración del INACUA. Sí, igualmente, por la incorporación del nuevo concejado, Joaquín Robles Sánchez, se propone un cambio del Consejo de Administración, donde queda don Joaquín Robles Sánchez por el Partido Socialista, don Francisco Javier Tortosa por el Partido Popular. Había un error en la propuesta, ya se modificó anteriormente, don Sebastián Martínez Solás, por Izquierda Unida, convocatoria por Andalucía. Por Ciudadanos, don Salvador Vazcasa y por Cilu, don Francisco Javier Briss, peña Albert. ¿Intervenciones? Se aprueba. Seis. Propuesta de modificación de los concejales a designar por el Grupo Municipal PSOE en el Consejo de Administración de Agresur. Sí, igual, por la incorporación del nuevo concejal, pues lo que afecta es el de Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos, que da igual la composición que había, entra don Joaquín Robles Sánchez en su institución de Daniel Campos. Se aprueba. Siete. Dictamen de la Comisión Informativa de Patrimonio, Participación Ciudadana, Salud y Consumo sobre cesión gratuita de uso del edificio incubadora de empresas a favor de la Cámara de Comercio e Industria de Linares. Sí, el dictamen es breve. El día 23 de junio de 2014, la ley de Linares, la Cámara de Comercio de Linares y la Fundación Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo Empresarial, incide, formalizado un convenio para la creación de viveros de empresas. El convenio regula la participación y sistemas de financiación para la construcción de los fríos de viveros, de tal modo que la Fundación incide a aporte del 80 de la inversión a través de la ayuda conocida por FEDER, fondos europeos, y el Ayuntamiento de Linares el 20%, que a su vez también firma un convenio con diputación. Por su parte, en el convenio, en la cláusula B, se establecía que la Cámara de Comercio de Linares asume la coordinación a las partes para la correcta ejecución de este programa, la selección junto con el Ayuntamiento de Linares a las solicitantes que pretenden instalarse en el vivero empresarial y permitiéndose poder usar las instalaciones de vivero para la realización de actividades formativas y asesoramiento dirigido a empresarios y empresarios emprendedores. Se emite informe de providencia del 1 de abril del 2016, por la que se solicita informe sobre la posibilidad de cesión temporal de uso de inmuebles a la Cámara de Comercio de Linares. Ha emitido informe por este secretario el 30 de marzo del 2006, así como también por la jefa de la sección de patrimonio, en sentido favorable a la viabilidad de la cesión temporal y se propone la adopción de los siguientes acuerdos. Ceder gratuitamente y por un plazo de 15 años, el plazo de 15 años ya lo marcaba la propia normativa que nos marcó la Fundación Incide para el tema de esta incubadora, el uso del bien de carácter patrimonial, edificio e incubadora de empresas a favor de la Cámara de Comercio de Linares, en base al convenio de colaboración suscrito entre la entidad participante del proceso de construcción de fecha 23 de julio del 2014, con el fin de realizar actividades formativas, asesoramiento dirigido a empresas emprendedoras y participar en la puesta en marcha junto con el ayuntamiento de iniciativas empresariales intentando conseguir la creación y consolidación de empresas. Según la cesión gratuita y temporal del uso de incubadora de empresas, se somete a las condiciones de… Bueno, las instalaciones serán destinadas exclusivamente a la realización de los fines y actividades previstas en el convenio de 23 de julio del 2014. Corresponde al cesionario mantener buen estado de instalaciones. El cesionario no puede realizar obras sin reforma, sin nutrición del ayuntamiento. El ayuntamiento tendrá libertad para entrar en la instalación y disponer de ellas. La Cámara de Comercio de Industria de Linares se someterá en todo momento y durante el proceso de disposición y uso de edificio a la normativa de los fondos europeos FEDER, que así lo regula, incluso las directrices marcadas por la Fundación INCIDE obrante en el expediente. La Cámara de Comercio participará en la selección de las empresas en coordinación con el ayuntamiento de Linares a través de un procedimiento conjunto para instalarse en el edificio objeto de cesión conforme con las directrices marcadas por la Autoridad del Programa Operativo FEDER a través de las indicaciones INCIDE. La Cámara de Comercio de Industria dará cuenta del ayuntamiento de Linares sobre el desarrollo de la cesión de uso del edificio de conformidad con la normativa de aplicación y la Cámara de Comercio de Linares podrá repercutir en los gastos de funcionamiento que se deriven para el uso de las instalaciones a las empresas que se instalen sin que en ningún momento puedan generar beneficio por el organismo gestor, esto por disposición de la normativa de Fondo Europeo. Será causa de resolución, no destinar la instalación a los fines, el incumplimiento de la normativa y el incumplimiento de las condiciones impuestas. Y bueno, ya está. ¿Intervenciones? ¿Se aprueba? Punto número 8. Dictamen de la Comisión Informativa de Patrimonio, Participación Ciudadana, Salud y Consumo sobre la renuncia de la cesión de uso gratuito de la nave K del Parque Empresarial Santana a favor de la agencia IDEA a petición de una empresa para su instalación. Bueno, efectivamente, con fecha 13 de mayo del 2014, el Consejo de Gobierno de Andalucía acuerda la cesión gratuito a este ayuntamiento del uso de una nave que cita en el referido acuerdo a favor de Linares y situada en el Parque Empresarial de Santana. Con fecha 29 de marzo del 2016 se presenta distancia de este ayuntamiento por parte de la entidad Inhibe Composite, por lo que pone manifiesto el gran interés de poder disponer de la nave existente en el Parque Empresarial Santana, concretamente la nave con K, con una superficie de 2063. En el escrito justifica que la necesidad de mayor espacio para permitir cubrir sus nuevas necesidades de producción, esta circunstancia pone manifiesto que la actuación a llevar a cabo aumenta la plantilla a menos un 32, con lo que pasarán de 19 a 25 empleados o trabajadores. Bueno, lo que se propone al Pleno tras los acuerdos y los documentos es lo siguiente. Renunciar a la cesión gratuita de uso de la nave K, finca número 53.740, con una superficie de 2041, que fue acordada a favor de este ayuntamiento mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, de 13 de mayo del 2014, a favor del propietario del inmueble, Agencia de Innovación y Desarrollo de la Agencia de Ideas, con el fin de poder dar curso a la petición suscrita por las mercantiles. Ya he indicado a todos los grupos la indicación por parte de la Agencia de Ideas de suprimir referencias algunas en esta parte resolutoria, de ser alquilada la misma y, si así, puede instalarse en el Parque Empresarial Santana, obteniendo así una generación de puestos de trabajo tal como se indica. Y, segundo, da traslado de la renuncia de la cesión gratuita de uso exclusivamente sobre la nave K, a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Ideas, a los efectos de si tiene que formular algún tipo de alegaciones, ante adoptar una resolución definitiva al respecto, indicando igualmente que dicha renuncia en ningún momento conllevará a asumir obligación de naturaleza financiera y tributaria por este ayuntamiento respecto a citado inmueble por el resto de plazo de la cesión de que se renuncia. Bien, ¿alguna intervención se aprueba, por tanto? Nueve, dictamen de la Comisión Informativa de Gobernación, Interior, Economía y Hacienda sobre cambio de destino de la liquidez sobrante de la operación de tesorería del 2015, dentro de lo que es el marco del plan Urban 2007-2013, del marco europeo anterior. Bien, lo que se propone al Pleno es que, efectivamente, el informe de la tesorería municipal, bueno, un cambio de destino de la liquidez sobrante de una operación de tesorería por un importe de 6 millones firmada con la caja rural para los fondos de programa europeo, visto el informe de tesorería del 18 de marzo del 2016, que dice expresamente que vence una operación de tesorería vigente con el intervento de Linares por un importe de 2 millones y medio y concertada en el 2015 con el Banco Popular. He visto que el 15 de septiembre del 2015 se concentró una operación de tesorería por un importe de 6 con la caja rural para hacer frente a las obligaciones de los fondos europeos. He visto que a la fecha de hoy aún dispone de un saldo disponible de 2.242.350,58 euros y en área de evitar costes financieros a las arcas públicas, tales como intereses y comisiones que se consideran aconsejables disponer de esa liquidez para hacer frente al pago de la operación con el Banco Popular por un importe de 2.500.000. El resto de saldo, 258.649,48, serán aportados por liquidez municipal. He visto que el pleno optó en el acuerdo el 15 de septiembre del 2015 para financiar esa operación directamente a fondos FEDER, pues se propone disponer de la liquidez restante, 2.241.340,58 euros, de la operación de tesorería con la caja rural por un importe de 6 millones para proceder a la cancelación de la operación de tesorería de 2.500.000 del Banco Popular que vence el día 9 de abril del 2016. He emitido informe a tesorería, informe de intervención y ya está. Da alegría ver una vez la palabra sobrante. ¿De acuerdo? ¿Alguna intervención? Se aprueba, por tanto. Se levanta la sesión. Muchísimas gracias a todos.